A unas semanas de la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente Pedro Sánchez ha restando importancia desde Bruselas a las diferencias en el gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha desmentido la acusación que realizó este martes Unidas Podemos al afirmar que Sánchez concedió a dedo el contrato de 37 millones de euros para organizar la cumbre de la alianza. Las diferencias en el seno del Ejecutivo son más que evidentes y ahora tendrá toda la atención de la comunidad internacional. Ser miembro de la OTAN es el fundamento para garantizar la defensa y la seguridad de España, dice Sánchez, a semanas de una cumbre. El anfitrión es la presidencia del gobierno. Bajo su liderazgo, la cita marcará un antes y un después en la alianza atlántica según el Ejecutivo. Usted va a estar en la cumbre. Hasta que la disposición para participar en los actos de la cumbre solo es pública y clara por parte de la ministra portavoz, socialista. A disposición del presidente del gobierno, que es quien lidera la política exterior. No lo es en los ministros de Unidas Podemos. Yo, por ser honesto, no sé todavía lo que voy a hacer la semana que viene. En Bruselas el presidente resta importancia a la diferencia. Yo respeto las posturas testimoniales, que viene de lejos, de cuando éramos pequeños. Solo al término de la rueda de prensa en Madrid. Venga, lo resolvemos aquí. Fuentes del equipo de Díaz expresan su compromiso con la cumbre. Desmarque en privado de Podemos. En público se había alejado de las críticas de los morados a los contratos de los preparativos. Cumple con todos los requisitos de legalidad. El problema de un gobierno débil en España es conocido en toda Europa. Denuncia la falta de compromiso del gobierno con la OTAN.